buenas soy el ingeniero lazo les vamos a mostrar cómo darle mantenimiento a un piso estampado bueno les voy a mostrar los aditamentos que necesitan necesitan de preferencia lavarlo con una máquina que es esta es la máquina hawaiana con un cepillo para lavado de piso jabón en este caso utilizamos jabón roma una escoba un jalador obviamente sellador acrílico marca shaft 35% sólidos un balde y un maneral y un rodillo muy bien les vamos a enseñar el proceso nosotros ya lavamos nuestro piso previamente les voy a dejar un clip para que lo vean a continuación muy bien como pudieron ver ya lavamos el piso incluso ya pasaron un par de horas ya está el piso totalmente seco como lo pueden ver como saben que está seco cuando ya no hay charcos y regresa a su color cenizo en este piso utilizaron el molde piedra en flor cuando lo estamparon y un color toronja ya está luego acabado el color pero van a ver con el sellador como revive vamos a empezar a sellarlo en la parte posterior lo vamos a sellar por áreas porque debemos de meter los vehículos nosotros aquí al estacionamiento muy bien les voy a dejar el proceso de sellado y les voy a explicar cómo se debe aplicar correctamente el sellador bien el paso número uno para aplicar nuestro sellador es darle una buena agitada al menos unos dos minutos aquí ya tenemos algo algo batiéndolo vamos a adelantar esto para que sea un poco más rápido y deber tener lista nuestra cubeta en este caso tenemos una cubeta donde ya hemos utilizado sellador antes y tenemos ahí un rodillo muy bien ya que está bien batido hay que vaciarlo y posteriormente podemos comenzar a aplicarlo bien como pueden ver ya tenemos esta parte sellada lo hicimos así hasta este corte para no encerrarnos y pueden ver perfectamente bien recortado nada que nos pasamos al otro lado muy bien ahora les voy a enseñar lo que sigue a continuación ahí esa mesita que ven es mi tripié miren vamos a sellar vamos a dejar aquí espacio para meter ahorita la camioneta y vamos a sellar ahora está esta área los dejo con la continuación del vídeo muy buen día soy el ingeniero lazo este como pueden ver bueno ayer les mostramos cómo sellamos este piso ya está seco pueden ver lo estoy pisando para que vean que no no es efecto así queda el sellador aplicado un día después vean que bien que bien se ve cómo cambió para que vean la diferencia de cómo queda con sellador y sin sellador dejamos este pequeño pedacito sin sellar porque no podíamos este meter la camioneta lo vamos a sellar y les voy a mostrar el resultado final y aparte les vamos a mostrar hoy también la muestra de concreto de lavado que hicimos el proceso de sellado muy bien continuamos ya terminamos el sellado lo hicimos así en estas etapas como les digo para no estorbarnos y vean queda de lujo queda muy muy bien resalta totalmente la piedra el concreto da un efecto de una piedra pues muy muy natural además de que es una piedra muy muy resistente este piso debe tener al menos 10 años y por acá vamos a pasar les voy a mostrar acá en la entrada de la oficina están por allá trabajando tenemos aquí ya la muestra como pueden ver ya la despegamos ya le pusimos una cinta la tenemos lista para el sellado ahorita lo vamos a hacer aquí en esta toma que estoy mostrando en la parte superior que viene sin haciendo esta vamos a aplicar el sellador base agua y en la parte inferior el sellador acrílico para que vean como pueden ver la diferencia la muestra ya está totalmente seca se ven sobresalen bien las piedras naturales con el sellador queda mucho mejor la pieza queda más estética y queda sellado el poro del concreto y evita que cambie mucho cuando se moja bueno los dejo con el sellado bien ya quedó ya quedó sellada la muestra ahorita está fresco aún miren en este lado tenemos nuestro sellador acrílico base solvente como pueden ver resalta los tonos de las piedras y deja nos deja una piedra brillante y por el otro lado tenemos el sellador acrílico base agua ahorita se está secando por eso se ve se ve lo blancoso del sellador pero cuando se que va a dar otro efecto se los voy a mostrar al final bien amigos les muestro el resultado final nuestra piedra ya está totalmente seca les recuerdo lado izquierdo o parte superior sellador base agua este sellador como les digo no nos deja un acabado este brillante nos deja un acabado bonito natural húmedo este efecto yo lo llamo efecto húmedo y el otro efecto es nuestro sellador base solvente que queda bastante bien también pero este nos deja un efecto brillante les dejo esta perspectiva para que la vean ya saben estamos en contacto sigo a sus órdenes les dejo abajo donde pueden comprar todos los productos que vendemos les dejo también mi correo electrónico por si me quieren mandar alguna duda y les dejo mi celular quieren mandarme algún whatsapp lo que necesiten estamos en contacto y hasta luego les dejo